La mañana del martes se llevó a cabo la audiencia en contra de Francisco Javier N., de 28 años de edad, quien presuntamente había participado en la muerte de una persona el pasado fin de semana a las afueras de un bar en el centro de la ciudad. Francisco fue detenido inmediatamente por elementos de la Policía Municipal de Saltillo y puesto a disposición de la primera agencia del Ministerio Público. Cabe destacar que el detenido padece de una discapacidad de lenguaje. El personal del Ministerio Público de inmediato judicializó el caso pidiendo la audiencia inicial. Ahí, la juez pidió al Ministerio Público presentar las pruebas de la detención para conocer si fue o no legal. En la audiencia se le preguntó a los testigos si el presunto había sido responsable del homicidio cayendo en contradicciones, al no señalarlo directamente como la persona que cometió el delito, por lo que la juez de forma inmediata ordenó su liberación, pero solicitó para que acuda los próximos días a la audiencia de imputación, en donde las autoridades del Ministerio Público recabarán las pruebas en su contra. Cabe mencionar que el imputado, en todo momento, estuvo asistido por un intérprete de señas para darle a conocer cómo se iba desarrollando la audiencia. Para RCG Informa, Carlos Hernández.